En el primer año del Liceo Impulso, tuvimos la visita de un voluntario de la Comisión Fulbright, Jimmy Mahari. Él estuvo trabajando con nosotros y en algún momento surgió la idea de por qué no hacer algún intercambio, que alumnos del Liceo Impulso pudieran viajar a Estados Unidos. En febrero del 2014, yo viajo a Texas en el programa Teacher Exchange de la Comisión Fulbright. En ese contexto, durante esa experiencia, conozco a un proyecto de cine en español para estudiantes que estaban aprendiendo español. Cuando llego a Uruguay, digo, por qué no hacemos algo similar, pero que además involucre llevar chicos a Estados Unidos para poder filmar. Creamos el proyecto Dreams Come True, junto con Jimmy Mahari, con el apoyo del Liceo Impulso. Aplicamos a los Small Grants de la bajada de Estados Unidos, fundamentalmente para poder financiar todo lo que tenía que ver con los costos de pasajes. El objetivo era entonces filmar películas en inglés y que además pudiéramos utilizar estos cortometrajes que estábamos filmando en clases de inglés y como para redondear el proyecto, que tuvieron la oportunidad de los chicos de participar en proyectos de intercambio con los Estados Unidos. ¡Acción! Soniano, Flores, San José y Colonia, que estarán en el centro de la ciudad. ¡Tiger! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sofía! ¿Hay un problema? No, está... ¿Sí? Nada, no lo sé. Entonces, por favor, continuemos. Tenemos que tener un test de mañana. 233, La Valleja, Rocha y Maldonado, que estarán en el centro de la ciudad. En julio del 2014 comenzamos un proceso de audiciones. La idea fue abrir la cancha y que no fuera solamente un proyecto del Liceo Impulso, sino que fuera un proyecto destinado a todos los liceos de Tazabaya. Se presentaron alumnos del Liceo Impulso y del Liceo 73. Se hizo un proceso de selección en base a las capacidades del alumno como para actuar, pero también, bueno, su actitud frente al aprendizaje del inglés. No los niveles de inglés específicamente, ya que no es lo que estábamos midiendo, sino las ganas que tuvieran de actuar en inglés. En septiembre, octubre, se eligieron cinco alumnos para poder actuar y participar de los cortometrajes en Estados Unidos. Asimismo, también se filmaron dos cortos más en Cazabaya con alumnos del Liceo Impulso y del Liceo 73. En febrero de este año realizamos el primer viaje a Estados Unidos. Son orgullosos de las familias que ustedes tienen, de los lugares que tienen y nunca se sientan vergüenza de nada. Van a encontrar una cantidad de cosas muy diferentes a las que ven todos los días. O sea, siéntanse orgullosos de donde están y siéntanse orgullosos de los sueños que ustedes quieren lograr. ¿Sí? Esto para mí es algo bien importante porque es, queriendo se puede, contra muchas cosas que nos pasan. ¿Sí? Y ese es el corazón del proyecto que se irá de muchas maneras. Pero ese es el corazón del proyecto. Es pelearla, 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 pelearla. Hay obstáculos personales y de otros. Pero si no luchamos contra los obstáculos, no, las cosas no salgan. Lo felicito a este equipo de trabajo. Nosotros cuando yo pensaba un poco y fantaseaba sobre cómo sería el viaje, no es que ya la realidad, que estaban los fondos para poder viajar. Yo decía, bueno, capaz que estos chicos, con todas las carencias que hay en Cazabaya, uno dice, bueno, cuando vayan a una ciudad como Cazabaya, donde hay otro nivel socioeconómico, donde hay mejores condiciones para la vida, para el estudio, estos chicos se van a sentir muy golpeados por esta diferencia en las realidades. Y sin embargo, yo lo que noto de los chicos es que en ninguno de los casos destacan tanto las comodidades que pudieron haber tenido, sino que destacaron elementos que son mucho más profundos, intangibles. Como por ejemplo, cuando me hablan de esto de la aceptación hacia la diversidad, ¿no? Los chicos me hablaban de cómo era la gente, de cómo se aceptaba el otro, y no me hablaban tanto de en esta casa tenemos esta televisión enorme de grande, o tenemos esta casa enorme de grande. Sino que, siendo que son adolescentes de 13 a 14 años, pudieron poner la mirada a las cosas que son realmente importantes de un viaje y de un intercambio cultural. ¡Gracias!